un ataque de tiburón. Consejo número 3. Evite meterse en el mar, en el atardecer o en el amanecer. Nada temprano en la mañana o en la noche puede ser agradable, pero también es el momento en que es más probable que te ataque un tiburón. Muchos ataques de tiburones ocurren en estos momentos debido a la reducción de la visibilidad y la capacidad de identificar la proximidad del tiburón. Gracias por ver el video.